En CD RAS hemos viajado a la mítica nave a 122 de SEAT para conocer el nuevo SEAT León ECR de 130 caballos, un vehículo que une los deseos de los conductores. Además conocemos el nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido enchufable y nos vamos de curso de conducción segura en moto.